qué onda bizcochitos aquí su héroe efrén hoy vamos a jugar lo que es rules en la modalidad de oro gold rush este pues este videocito pues nada más lo voy a como evitarlo más usarlo más épico donde mate más y todo ese desmadre porque obviamente no quiero un vídeo que sea de 30 y tantos minutos que dura la partida y pues obviamente en unos voy a estar lukeando en otros voy a estar haciendo otras cosas y así pues está este pues haciendo diferentes cosas no quiero que vean todo lo aburrido así que empecemos con lo bueno primero que nada pues normal descendimos dije bueno mira hasta acá no se ponen chidos los madrazos este dije hay que rajarnos a rajarse a su pueblo dirían en mi hermoso país méxico este bueno dije a ya chingué a mochila nivel 2 el extensor del rifle y no más falta el rifle la m4 casi me estaban dando todas las manos cuando empiezas una partida así es por algo significa que vas a ganar empiezas una partida así y pierdes porque estás bien pendejo la neta neta que si te dan así todas las cosas irán casco nivel 2 mochila nivel 2 armadura luego luego encontrando todo balitas por doquiera y vi el primer víctima y dije ojalá no me vea porque si no va a matar todo cerré para obviamente para no este para que no me vieran luego vengo para acá nivel 3 mira que más quieres ya tienes toda la partida hecha te la regalamos es más me dijeron es toda tuya dije bueno pero no es hoy pasitos y toma la neta me falló dispararle si no lo voy a negar porque no me la esperaba y viene el primer horito primer víctima se fue segunda víctima viene normal cerré dije bueno pero creo que la puerta sobre de acá así que me viene para acá y con el poquito tiempo empecé a oír pasos si empecé a oír pasos dije a la chingada también lo voy a quebrar aquí al web o sea no sabía exactamente por dónde venía hasta que luego otra vez volteé la cámara hacia la ventana y lo vi brincar al menso ahí lo vi brincar y vieron dije este víctima es mía y esta es mi nueva presa aquí lo esperé tranqui dije ahorita tendrá que lutear ahí ver qué es lo que tiene nada más que ahora la puertita al nap no se la espera y que nap murió como mosca más orito para mí y vengase para mí ya tenía ahora aquí aquí vi cruzar a alguien en los pasitos ya ya chingué otra nueva víctima no lo vi dije este güey seguro está en el baño 100% que está escondidita en el baño porque la puerta está cerrada y bueno no hay nadie aquí me quiere ver la cara de güey a papá papá ya se la sabe todas aquí abre la puerta y no había nadie pero luego andan campeando ahí no comiendo el güey y era este güey sin nada medio armadito vengase la mochila nivel 3 la neta le acabó el güey bueno al siguiente me costó lo vi porque se fue en el carro pero no traía una mira buena nada más ahí alcanzó a ver su su cabeza ahí tal le doy mole 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 pozole pues pero es que ese güey pensé que se iba porque venía para acá y luego ya se dejé de ver la lancha así que bueno fue por mi víctima a ver pero para armarme obviamente mejor tranquilito cuatro muertes nada que temer este ya llevo seis mil oritos ya recuperé la inversión la inversión es normalmente de un ticket de mil oros mil trescientos tres mil ya mínimo yo digo que si vas a venir esta modalidad mínimo recuperes lo que inviertes para no perder ni ganar no había nada que me para acá tranquilo dije no la vaya a cagar que me vean ahí por ese güey dije bueno aquí ya chingué con el snipe que no lo usé vea no lo usé para nada ya chingué por snipe voy por el lorito que este güey recaudó con el oro de su cuerpo aquí ya era ahí me pasaron víctima porque estaba cerrando el círculo y dije ya chingué este güey es mío ahí dispararon para atrás el güey se paró lo bueno y bolas le di gran pero lo más increíble no es no es esto lo que viene ahí que chingas me va me va me va a violar la la ¿cómo se dice? la esta madre nada más me chingué su oro 11 mil vámonos porque me pela la la luz eso yo nada más me gaché aquí y oí pasitos no sé si alcanzan a oír como que si alguien haya caminado ahí dije ¿quién chingada se está caminando ahí? lo volteé al arbusto y dije hijo de su puta madre mientras el neb no me vea lo mato yo primero y vengas el lorito con papá de nuevo más ahorita para mí ya llevo 11 mil este ya agarré su lorito el silenciador también vámonos iba a esperar al güey pero no no nunca llegó aquí ya quedábamos tres ese güey estaba allá arriba era el que fue por los drops y todo el pedo al otro los otros dos nunca los vi eres ese güey la verdad no vi ni a qué horas murieron y lanzó con el as pero no sé ni no le llegaron al güey no sé si se ha bajado o qué pedo los otros güey no los veo digo qué pedo untan se supone quedan tres bueno dos este güey ya lo había visto acá rompo la esta para meterle miedo yo me oigo los madrazos de ahí ya nada más quedamos dos bueno le voy a lanzar aquí una de esta a ver si se explota no se explotó la chingadera bueno esperé dije bueno le voy a echar una acá al güey para que se panique yo creo que el güey dijo no este güey me va a estar esperando ahí ahorita le voy a dar gran bueno dije yo me vi por acá y luego lo oí sus pasitos dije este güey ya brincó este güey viene para mí se me va a entregar como nena y bolas papá véngase todo lorito para mí pues eso fue todo nenas ojalá les haya gustado denle su buen like comenten suscríbanse